El secretario de Hacienda Departamental de Arauca dio a conocer cuáles son los tres proyectos presupuestales que se presentaron en la Asamblea Departamental en las sesiones extraordinarias. Allí también se va a tratar la modificación del presupuesto. La Administración Departamental radicó cuatro proyectos ante la Asamblea Departamental para su estudio. Tres tienen que ver con la parte presupuestal. Ayer precisamente fue el inicio de sesiones en la Asamblea, el primer periodo de sesiones extraordinarias, en lo cual tuvimos oportunidad de presentar cuatro proyectos. Estos cuatro proyectos van a ser estudiados desde el 14 de ayer hasta el 28 de febrero. Hay tres proyectos específicos en temas presupuestales. Uno de ellos es la incorporación al presupuesto de los procesos en curso. Quiere decir, iniciaron y nacieron desde el 2021 y ahorita para poderlos incorporar al presupuesto tenemos que llevarlo a la Asamblea para poder expedir su respectivo registro presupuestal, que queden totalmente legalizados. ¿Qué quiere decir esto? Son proyectos específicamente que vienen del año 2021. Todavía no estamos tocando presupuesto 2022. Este proyecto está alrededor de tres mil millones de pesos que se están incorporando. Según el secretario de Hacienda Departamental Edgar Reyes, también se radicó un proyecto de un traslado presupuestal. Otro proyecto muy importante es un traslado presupuestal, teniendo en cuenta la problemática que vivimos en el departamento desde el 2 de enero de este año, donde han surgido víctimas en este proceso y pues el departamento tiene que, de alguna u otra forma, poder acudir a aquellas víctimas y es de esa forma donde por necesidad tuvimos que aplazar un proyecto por un valor de 150 millones de pesos que iba para otro proceso administrativo y poder hacer el traslado presupuestal y llevarlo para poder atender medianamente a estas víctimas con 150 millones de pesos. Otro proyecto importante, como de los muchos que hemos llevado durante el tiempo de 2021, la dinámica presupuestal que se maneja es el de vigencias aspiradas por un valor de 3.800 millones de pesos. Estos vigencias aspiradas, pues como todos sabemos, son contratos que ya se ejecutaron en vigencias anteriores, pero para poder leer el trámite final, que es el pago, tenemos que incorporarlo al presupuesto del año 2022 para posteriormente ser pagados en su totalidad a todos los contratistas. El jefe de las finanzas del departamento de Arauca dijo que también se presentó un proyecto para donar unos elementos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otro proyecto, el cuarto, que es de la Secretaría de Desarrollo Social, que es una donación, es para que la Duma Departamental autorice al señor gobernador para que den donación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar unos artículos para su buen desempeño. Los diputados del departamento de Arauca sesionarán durante 15 días para la aprobación de estos cuatro proyectos. Exactamente por sesiones extraordinarias, estamos hablando de 15 días, que como les decía inicialmente, empezaron el 14 el día de ayer hasta el 28. Prácticamente terminamos sesiones extraordinarias y prácticamente estaríamos iniciando el 1 de marzo, con el favor de Dios, con las sesiones ordinarias. Con la aprobación del proyecto de las vigencias inspiradas, se cancelará en el mes de marzo a los contratistas que se la deuda. Estas vigencias inspiradas, podemos hablar dos cosas diferentes. Una de las cuentas por pagar, que venían, que esas reservas no se necesitan llegar a la Asamblea y ya nosotros empezamos a pagar eso prácticamente desde finales de enero. Pero estas vigencias inspiradas, que tienen que incorporarse el presupuesto, ya estamos diciendo que la Asamblea, con el favor de Dios, nosotros estamos recibiendo estos proyectos ya aprobados, el 28, ya haciendo ordenanza, nosotros estamos incorporando, tenemos cinco días para incorporar y la sanción del señor gobernador, quiere decir que a los primeros días de marzo ya le podemos estar dando el trámite final, que es el pago a estas vigencias inspiradas. La mesa directiva de la Asamblea Departamental de inmediato solicitó a las comisiones correspondiente el inicio del estudio de estos proyectos.